Aunque claro, eso está por verse, habrá que esperar a las 19, cuando Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Lali Espósito y otras artistas de la agrupación tomen la palabra en el multiteatro, el escenario elegido para la charla. Pero, ¿y si no ocurre hoy? ¿Pasará pronto? Así lo cree Valeria Bertuceli. En marzo, cuando la acusación de Calu Rivero contra Juan D'Artes estaba en boca de todos, la actriz había hablado sobre las denuncias de acoso. Lo viví, dos o tres veces, mínimo, contó Bertuceli. Pero me defendí, no a través de los medios porque no es el ámbito en el que yo me siento más cómoda, y algunas veces me salió mejor que otras. Valeria Bertuceli en las fotos que realizó para la revista Paratit tras recordar que debió dejar algunos trabajos y llegó a perder oportunidades laborales por no aceptar determinadas presiones, acercó un mensaje para sus colegas, ojalá en breve aprendamos a defendernos, protegernos y cuidarnos a través de la justicia y no de los medios. Algo de eso, lo dicho, ocurriría hoy, de acuerdo también a lo que declaró Jazmín Estuart. Van a aparecer muchos casos de abuso sexual, más y algunos hasta impensados. A veces escucho decir que están aburridos de escuchar casos de acoso, como si fuera algo que ahora se puso de moda, lamentó Valeria. Y les digo, cómprense una silla y siéntense a esperar porque van a aparecer muchos más y algunos hasta impensados. Creo que hay varios que deben estar con el culo a cuatro manos y lo bien que hacen, agárrenselo fuerte. Valeria Bertuceli